Erick Herrera, Herrera. Oye Erick, ¿qué fue lo que pasó? Estábamos en el local de al lado, hubo un corto circuito de corriente y empezó a encendiarse el local de una situación de adultos mayores al lado y pues ya fue que recurrimos a hablar de los bomberos. Tratamos de abrir la puerta porque es un lugar cerrado, pero no logramos hacerlo hasta que ya el fuego ya estaba muy avanzado. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando empezaste a oler a quemado? Pues ahora sí que a oler a los bomberos, la verdad sí tardaron mucho, pero ya están acá, qué bueno.